Es momento de recibir a nuestra nutricionista de cabecera, la señora Laura Facio y su hermosa hija, que está cantando ella. ¿Vieron que tiene...? No, pero es un guitarrista acá en el 4. Claro, mirá, mirá lo que es. Divina. Ella viene a cantar. Preciosa. Así que, bueno, capaz que se anima. Y empezó las clases. Empezó las clases. Como todos los niños. Como todos los chicos. Y qué buena idea esta, me encanta. ¿Puede ser? ¿Puede resultar? Sí, para una merienda. Pero total, igual en realidad está acostumbrada a comer estas cosas, pero de a poquito uno como que va acostumbrando el paladar al sacar un poco el azúcar. ¿Estamos comprando muchas cosas con azúcar? Y sabés que la Organización Mundial de la Salud recomienda que la bajemos. Así que vamos a bajar los niños, un 40% de niños con sobrepeso obesidad. Es mucho. Uno de cada cuatro, o sea que imagínate si hay cuatro niños, hay uno que está en sobrepeso obesidad. Totalmente. Vamos a cuidarnos. Y esto es una receta porque, ¿sabés qué? La base. Le encanta, Laura. ¿Sabés cuál es la base? La zanahoria. Impresionante. Y luego me dicen, ¿para qué sirve esto, no? ¿Para qué era? ¿Para qué sirve la zanahoria? ¿Es bueno? ¿Es malo? Es buenísimo. ¿Es bueno ponerla? ¿Vos te gusta la zanahoria? ¿Sí? A ella le gusta la zanahoria. Me encantan estas propuestas. ¿Tenés algún chico que en realidad no le guste la zanahoria? A veces es una forma de incorporarse en la galletita. ¿Qué tiene buena la zanahoria? Y todos saben que la zanahoria tiene mucha vitamina A, ¿verdad? Pro vitamina A, que en realidad cuando entra al cuerpo, cuando se asimila, se transforma en vitamina A. Estoy acá en esta cámara, ¿verdad? Y además, esto favorece la salud. Mirá, la salud de los ojos, la salud, pero no porque sea la zanahoria, porque hay un montón de alimentos que tienen vitamina A. O sea, todos los alimentos que tienen vitamina A son de color naranja en general. Claro. Oscuro, o sea, el melón, el durazno. Justamente, mirá, la naranja. Y alimentos de color verde. O sea, el brócoli, las espinacas también tienen vitamina A. O sea, hay que comer mucho de todos los alimentos que tienen vitamina A para proteger la visión. La visión durante el crecimiento, o sea, mientras los niños crecen y cuando nos hacemos más grandes para evitar las malformaciones de la vista. Bien. Además, recuerden que tiene mucha fibra, entonces es sumamente bueno para los intestinos. Así que, ¿qué les parece si preparamos entonces estas galletitas, estas cookies? Me encanta, cookies de zanahoria. Mirá, si la limpias bien la zanahoria, hasta podés evitar pelarla. Pero bueno, la idea es pelar la zanahoria, ¿está? Para después meterla en la licuadora. Vamos a procesar entonces 100 gramos de todo. Mirá, para que no te olvides. Mirá, me tocan la guitarra porque es tan lindo escuchar un instrumento. Mirá, Marce, ¿qué te parece? Yo voy procesando y vos lo vas poniendo acá adentro. Por supuesto. Dale. Mientras Wada nos toca la guitarra, porque la música es muy buena mientras cocinamos, ¿verdad? Por favor, te pido. Cantate una también si quieres. ¿Cómo hacemos harina de avena? Pregunta la gente. Mirá. Qué fácil, ¿no? Vamos, vamos, lo enchufás. Sí, por supuesto, ahí voy. Voy por acá. Sí, por acá. Dale, venite para acá. Ahí va. Rápidamente. Rápidamente. Ahí, pronto, Laura. Mirá. Y vos podés creer que ya está, ¿no? Qué bárbara. Bueno, harina de avena 100 gramos, gente. Creo que demoraste 3 segundos. Está. Bien. Procesadora. Bueno, procesadora. ¿Qué más? Maní, manía, almendra, castaña, lo que te guste. 100 gramos. Para que no te olvides, todo lo mismo. Claro, por ahí el maní es menos costoso que la castaña y también está bárbaro. ¿Cuál es la diferencia entre el maní y una castaña? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El maní es una legumbre. Claro, el fruto seco. Y la castaña, un fruto seco. Muy bien. Siempre remarca eso, Laura, porque tenemos tendencia a confundir el maní con un fruto seco. Y en realidad no, es una legumbre. La castaña, las almendras y todo eso, sí, son frutos secos. Y miren, instrumentos de guada para la cocina, ¿verdad, guada? Me encanta. Acá. Muy bien, maní. 100 gramos de maní, dijimos. ¿Qué más le podemos poner? Bueno, tenemos... ¿Con qué le doy el dulce? Que a vos te encanta utilizarlo. Dátiles. Esto lo dejé en remojo. Son 100 gramos también, ¿está? Unos 8 dátiles, 6 de mechul, que son los más grandes. Estos están en remojos, ¿está? O dátiles comunes. Los dátiles de mechul son más como tiernitos. Se pesan 20 gramos. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre un dátil y el otro? Que uno pesa 20 gramos y otro 8 gramos. Claro, el tamaño. Pesas menos. Vos siempre sos de utilizar el dulce de dátil para endulzar todas las preparaciones. Total. Y está buenísimo. Y está buenísimo. Y lo último, ¿qué nos falta, Marcelo? A ver. ¿Qué nos falta? ¿Algún elemento de liga? La zanahoria. Ah, claro, la zanahoria, claro. Sí, ahora vamos a poner los instrumentos de liga. Pero en cuanto a los ingredientes, así que dijimos 100 gramos de dátiles y 100 gramos de zanahoria. No te la podés olvidar. A ver. No, claro. ¿Eh? Obvio. No, no. Un cookie de zanahoria, claro. Acabo que me van a preguntar. Sí, contame. Contame. Martina Silva tiene una consulta para ser referente a la zanahoria. Cuchillito. ¿Querés que corte esto? Hola. Ahora sí me escuchan. Perfecto. Sí. Laura, tengo una consulta para hacerte con respecto a estas cookies. Sí. Claramente acabás de mencionar todos los beneficios que tienen estos alimentos y todos los no beneficios que tienen esas otras cosas que estamos acostumbrados a consumir, como el azúcar, etc. Ahora, más allá de ser una cookie, digamos, sana, que te aporta vitaminas y que te aporta alimentos nutritivos, también a la hora de elegir este alimento, si estamos en una dieta por el peso, ¿engordamos menos con esto que con lo otro? Por supuesto. Y ahora contesto, porque es más saciante. Claro. Entonces, vos, por ejemplo, te comes un bizcocho y al ratito tenés hambre porque el azúcar y la grasa y la harina blanca aumenta el índice glicémico. Retenés grasa porque sabés que cuantas menos veces impacte a la insulina, o sea, cuanto menos veces suba la insulina en el día, es cuando no vas a engordar. Y cómo no hacés con estas cosas naturales que no impactan a la insulina, porque el dátil es una fruta que tiene la fibra, entonces no es considerada por la Organización Mundial de la Salud azúcar simple, ¿verdad? No está dentro de ese 10%, por eso es que la podemos incluir, obviamente, con moderación. ¿Tiene calorías? Claro que tiene. Sin duda. Claro que tiene. Pero... Así como la avena también, ¿no? Así como la avena, así como el maní, pero esto vas a comerte dos, dos, tres galletitas y vas a estar saciado por mayor... Tu saciedad es diferente. Más horas vas a estar. Entonces, es genial, ¿no? Yo creo que es una de las mejores cosas que tienen los alimentos con fibra, y además te regula todo el metabolismo. Nuestra microbiota, esas bacterias geniales, ¿verdad? Que nos cuidan la salud. Y ahí andamos. Y entonces, y entonces, mirá, y este es el último paso. Guadita, mirá, ¿qué te parece, Guada? Y mirá esta masita después cómo queda, ¿no? Me encanta. Guada va a ir cortando... Ay, Juan, ¿dónde la fue? ¿Dónde dejamos esto? Por acá. Ahí está. Y Guada va a ir cortando las galletitas mientras. Yo ahora les voy a terminar de preparar esto, pero así ven cómo va cortando. Muy bien, Guada. Pueden ser con moldecitos, sin moldecitos, ¿no? Sí, como vos puedas. Si no haces un... 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 Redondelito, un pollito... Y lo aplastás. Y lo aplastás y está listo. Pero mirá, a Guada le pasa que le gusta jugar con esto. Así que vamos a dejarla a ella que empiece a jugar y las pones a cabo, a ver si querés. ¿Tá? Y nosotros tenemos que procesar eso, ¿no, Laura? Vamos a procesar. Vamos a poner 30 centímetros cúbicos de aceite de coco, el aceite que tengas. Ah, aceite de coco. Un poquito... Ya te lo di, ¿no? Sí. Ah, bien. Yo lo saqué. Vainilla, que en realidad un poquito... Ah, qué rica es la vainilla. No sé cómo estamos de tiempo, Marce, vos me decís. Un poquito de canela, un poquito de jengibre. Una cucharadita bien pequeña, no te pases. Porque viste que los chicos... Son muy... Es muy predominante el sabor de canela y jengibre. Sí, muy rico. Realmente las especias, ustedes saben que tienen propiedades. La canela también mejora todo lo que es la propiedad del azúcar en la sangre. Así que excelente para la gente que es diabética poner canela a cosas saludables. Y esto, mirá. Qué sencillo que es. Y ya está. Y después cortás las galletitas como está haciendo Guada. ¿Las puedo congelar? Las podés congelar. Bien. Ningún problema. Al contrario, te deben quedar mucho más crocantes. Seguramente cuando agarras frío la masa y esto, dejalo en la heladera media hora. Reposar. Bien. Reposar. Yo cuando más o menos veas que el procesador... La mezcla está todo unificado. Sí. Ahí es cuando... Y le cuesta... Ahí... Ya lo sacamos. Mirá cómo hace ella las galletitas mientras. No, no, no. Y hacemos... Vinimos a hacer ruido. Divina. Mirá, mirá cómo hace la galletita. Guada es impresionante. Guada, ¿verdad? ¿Verdad? Qué bien, Guada. Estás cocinando en televisión. Es una cosa maravillosa, mirá. Es crack, es crack. Bueno, y acá en realidad es cuando... ¿Querés quitar esto? Sí. Necesitamos más masa, te dice. Y si la unimos a esta... A ver... ¿Qué decís en tu casa? La unimos, ¿verdad? La unimos y hacemos más galletas. Y hacemos más galletas. Hoy hablábamos, Laura, fuera del aire, que depende qué crocante quede la galleta con el tema de la cocción, ¿no? Si lo dejas más tiempo en el horno, es más crocante. Si lo dejas menos, es menos crocante. Gracias, Janine. Porque realmente eso que está diciendo ella es súper importante. Hoy, por ejemplo, yo traigo unas galletas que no son de las más crocantes. Porque, ¿sabés qué? Las pensé como paraguada, ya se las lleva de merienda. Claro. Y a ella le gustan no tan crocantes. ¿Le gustan más blanditas? Ahí va. ¿Horno precalentado cuánto, Laura? 180 grados. Bien. Y ahí es cuando 15 minutos, para que te queden no tan crocantes. Y unos 20 minutos, y cuídalo, porque realmente se hace muy rápido, te va a quedar mucho más crocante. Perfecto. 20 minutos, como yo creo que va a reventar. Mirate esta masa recién hecha. Qué barba. Lo súper linda que queda. Fácil de... De moldear, ¿no? Bueno, fácil de moldear. Siempre dejala en la heladera media hora, por lo menos, porque vas a ver que vas a manipularla mucho más fácil. Pero mirá, este, lo fácil. Sí, bien. Mami, aprendí a amasar yo sola. ¡Ay, ay, niños! Aprendí a amasar yo sola, Díaz. Eso es súper bueno. Qué súper bueno. Qué momento lindo para compartir con los niños en la cocina. Total. Total. Es involucrado también, ¿no? Está buenísimo. ¿Sabés qué es súper importante? Y saludablemente. Ay, sí, que ellos en realidad puedan llevar su merienda hecha por sus propias manos para compartir con sus compañeros. Y mirá, y acá tenemos el producto terminado. Mami. Y qué ricas que quedan. El sabor es riquísimo. Decías también hoy que le podías poner canela o jengibre. Le puso. Le puso. Canela y jengibre. Canela y jengibre. No mucho porque es muy predominante el sabor, pero está barba. Pero le da un touch riquísimo a la mezcla. Un touch riquísimo. Mami, ¿qué están hablando? Mami, por favor. Contame. Y ahora no puede parar de hablar. Decime. A la escuela voy a llevar las galletitas. Claro, a la escuela. Eso es súper importante. Y mandale un beso a todos tus amigos que te van a estar mirando seguramente. No debe quedar ni una galletita. Nosotros vamos a esperar los likes. Esperamos que nos sigan. Y bueno, estoy siempre a disposición en las redes. Así que les mando un abrazo enorme para todos. Y bueno, y buen comienzo de año para todos los chicos. Laura, espectacular como siempre. La verdad, muchísimas gracias. Siempre trayendo ideas fantásticas y sobre todo saludables en un momento donde hay que cuidar mucho la salud. ¿Sabés lo que voy a decir? Y por último, ley 19.140. Para todos los centros de salud que hoy brindan alimentación, recordar que la ley hace que las escuelas no puedan brindar alimentos ultraprocesados con excesos de azúcares y que la alimentación sea natural y mínimamente procesada. Gracias.